Es tu cumpleaños, goza tu cumpleaños Te estás poniendo lleno, dime cuánto, te estás poniendo lleno Dime cuánto, te estás poniendo lleno Dime cuánto, te estás poniendo lleno El negro pega con todo billete, mujeres, Mercedes y todo lo que tú no tienes Invitado especial pa' esto, 6 de la mañana, derecho, despierto o acierto Quien rumbea como mío, Juancito, grupo siglo, live and turn like amigos Y seguimos, plural, es mucho parecido, nunca como el uno Concepto original, cada mujer diferente que es criminal y estilos futurísticos, digital You only sound like me, in brisal, so-o-sa Que sólo hay una vida, un humo obligado como las mejigas La похожa es un beso en la boca y no la mejía Es tu cumpleaños, gozalo Es tu cumpleaños, gozarlo Es tu cumpleaños, gozalo Es tu cumpleaños, goza, goza tu cumpleaños Goza tu cumpleaños Goza tu cumpleaños Goza tu cumpleaños Te estás poniendo lleno Dime cuánto Jó, 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 te estás poniendo Jó, 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 te estás poniendo Jó, 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 te estás poniendo Jó, 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 Jó ¡Gracias!